Ganancias destacadas para el IBEX 35 a media sesión, el selectivo español cotiza cerca de 10.400 puntos, aunque de momento se mantiene cotizando en ese rango lateral entre 10.000 y 10.630 puntos. En función de que pierda ese soporte de 10.000 puntos o que intente atacar esa resistencia de 10.630 puntos, podremos anticipar el siguiente movimiento en tendencia para el selectivo español y en este sentido el comportamiento del sector bancario será muy importante para el IBEX 35.